Este programa 62 de uno de nuestros invitados especiales está sentado en mi propia silla. Ella es Lalita en la novela Las Amazonas, Laura Termini en la vida real. Recuerdo haberla visto mucho con Amador Rendayán como una mini-pops hace unos cuantos añitos. Lalita, o mejor dicho, Laura, ¿me equivoco en decirte, Lalita? No. ¿Te gusta sentirse así? Sí. ¿A qué tienes tú de Lalita? ¿Eres curiosa también? Sí. O sea, mi papá me gusta mucho la novela. ¿Y todo cuanto tú dices en la novela, te lo han escrito previamente? O sea, me lo escriben en el libreto, pero o sea, yo me lo aprendo y entonces trato de hacerlo lo más natural posible. ¿Quién te ayuda a aprenderte los libretos? Bueno, mi mamá y mi papá. ¿Tu mamá y tu papá trabajan también en cine, en televisión, en teatro? Sí, en trabajar y contigo trabajaron. Ajá. O sea, ¿te viene de familia el hecho de trabajar en televisión? Sí. Tómate un tiempito para responder. Tú tienes siete años. No, yo tengo diez años. ¿Diez años? Ajá. ¿Diez? Te quité tres. A las mujeres les gusta que les quiten la edad. Ay. Pero a esa edad no, ¿no? No. Diez años. Ajá. Cuando tú tengas veintiún años, ¿como quién te gustaría ser? ¿Como quién? Ay, una pregunta muy difícil. Bueno, lo que yo me gustaría ser es una gran actriz. Una gran actriz. Una buena actriz. Una gran actriz, ¿como quién? ¿Como quién? ¿A quién admiras tú como actriz? ¿Como actriz? Sí. Bueno, por lo menos en la novela, a los que conozco, a Ila Carrero, a Eduardo Serrano, o sea, y o sea, a Ila Carrero y a Miriam Ochoa, que son muy buenas actrices. Sí. Aparte, también a Alba Robertsi y Colina Sopar. Ok, ahora vamos a hacer una división total, como si pasáramos una raya. Tú eres una muchachita de diez años que tienes que trabajar en televisión. Pero también eres una niña común y corriente, como cualquier otra niña de diez años. Sí. ¿Qué haces tú como Laura termine en tu casa cuando juegas tus amigos? ¿Qué te gusta ver? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta leer? Bueno, o sea, yo estudio, cuarto grado. ¿Eres buena estudiante? Sí. ¿En qué eres mejor? En todas las materias. ¿Sí? Sí, en todas las materias estoy bien. No hay ninguna que tenga muy buenas notas ni muy bajas notas, o sea, todas estoy igual. ¿Tienes? No. ¿No te gusta ningún muchachito? No. ¿Y no te dan vueltas? ¿Qué te dicen en el colegio cuando te ven a ti? Bueno, me dicen a veces, ¿no? Las niñas me dicen que salí muy bien, este, y me dicen, ay mira, tú sales de las Amazonas por la calle. ¿Cuántas muñecas tienes? ¡Oh! Eso no se puede contar de las que tengo. ¿Tienes alguna en particular que te guste más? Sí. ¿Quién? Una que me la regalaron. ¿Quién te la regaló? Un intercambio de los minipops. ¿De los minipops? ¿Cómo se llama esa muñequita? Bueno, todavía no le he puesto nombre. ¿Le ponemos nombre ahora? Bueno. Lalita.